¿Qué es la muerte y la resurrección de Lázaro? En su caso era ya la muerte a la vuelta de la esquina. En fin, Jesús lloró y sabe por qué lloras. No te ve de lejos. Yo sé bien lo que has sufrido, sé bien lo que has vivido, pero de tu lado no me he ido. Jesús lloró, nadie te ama como Él.